Raúl Jacob es el director de la Escuela Rural del Rincón para conocer más respecto de la realidad que les toca vivir. Estamos en contacto con él. Hola Raúl, buenas noches, bienvenido. Buenas noches Raúl. Buenas noches, mucho gusto. Quiero corregirte, yo no soy el director de la Escuela del Rincón. Yo mi cargo, yo soy director de la escuela del paraje Pintos a 18 kilómetros de la cumbre. Lo que pasa es que estoy con una reubicación porque he tenido una cirugía, dos cirugías el año pasado y estoy cumpliendo tareas administrativas en la Escuela del Rincón. Yo he estado en esa escuela ya varios años también, pero mi cargo es todavía en la Escuela del paraje Pintos, que es la Escuela 25 de Mayo. Bueno, ya que hace la aclaración, cuéntenos, ¿dónde están esas escuelas? ¿De qué lugar de la provincia estamos hablando? Bueno, te explico. Una está ubicada a 18 kilómetros de la cumbre, la que yo tengo el cargo. Es una escuela, digamos, jornada completa con albergue, que queda por el camino de Cuchicorral, entrando 18 kilómetros hacia las sierras. O sea, entre el departamento Cruz del Eje y el departamento Punilla. Qué lugar. Bueno, ¿y qué división tienen ustedes respecto de lo que ocurre con las escuelas rurales? Sabemos de algunas que han abierto, de hecho, en los últimos tiempos en diferentes lugares de la geografía provincial, pero otras lamentablemente cierran. Lo que pasa es que yo te explico, digamos, lo que yo he visto en estos últimos 20 años. Yo he recorrido prácticamente 14 escuelas en los últimos 20 años. Esta que estás pasando la imagen es justamente la escuela del Paraje Pintos, que es la escuela 25 de Mayo. El edificio que ves ahí es un edificio que tiene alrededor de 100 años. Qué bello. Y claro, y al lado, que también tenés unas imágenes, se hizo toda una obra de un albergue nuevo hace aproximadamente 10 años, que es donde se los ubica a los chicos, tiene una matrícula aproximada en los últimos años entre 15 y 20 niños, de los cuales 10, entre 8 y 10, quedan en el albergue de lunes a viernes. Y conviven con los docentes. Somos un docente que, en el caso mío, director y maestro, y dos preceptores, que en este caso son dos preceptoras que están. Y hay menos gente de la colonia, hay menos gente que trabaja en el campo. Son trabajadores golondrinas. El problema rural es un problema que viene de hace larga data, o sea, no es de este último tiempo. Ha habido un gran éxodo de la gente, o sea, la mayoría de estos lugares han quedado con muy pocos habitantes, muy pocos puestos, son grandes estancias con muy pocas familias. Mucha gente vive, por ejemplo, en la cumbre y administra o regentea estos establecimientos. Entonces, al no haber quedado familias, no tenemos chicos, o sea, es muy baja la matrícula. Pero esta es una situación que, según mi modesto saber y entender, es por la situación económica que se ha ido produciendo y el deterioro de estos últimos años. Bien, y Raúl, ¿qué pasa con esos establecimientos que cierran? ¿Se supone que de alguna manera quedan frizados hasta que aumente la matrícula o escuela que se cierra no se abre más? No, la política de estos últimos años ha sido que este caso de escuelas quedan, como decís vos, de una manera así frizado y en el momento que surge nuevamente la posibilidad de tener por lo menos dos, tres, cuatro niños, se vuelven a abrir. Suspendidos, digamos. Claro. Sí, lo que pasa es que hay toda una situación particular. Por ejemplo, esta escuela en particular no tiene transporte público, los caminos son realmente deplorables, el mantenimiento de los caminos ha sido desastroso estos últimos años, por falta de inversión, por falta de políticas que garanticen la llegada y la salida de la escuela. Los mismos docentes, en muchos casos, toman los cargos y los renuncian al poco tiempo porque no tienen cómo movilizarse. Bueno, yo le quiero preguntar por eso, Raúl, también. Por la gente, le dio sin gracia, empezando por el maestro rural, porque hay que tomar una decisión en la vida de ser maestro rural. Y aparte de los chicos que tienen otra vida, otra experiencia, ¿cómo es esa convivencia? Contanos, empezando por vos propiamente, Raúl. Bueno, yo, mira, voy a cumplir, ya he cumplido 60 años de edad, tengo en la docencia más de 20 años y he recorrido, te digo, prácticamente todo el departamento Cruz del Eje y en este caso parte del departamento Punilla, en lo que es la sierra, lo que es colindante con el departamento Cruz del Eje. El problema esencial que yo veo, según mi análisis, es que no se garantiza realmente el funcionamiento de estas escuelas. No ha habido políticas que realmente lo garantizan. O sea, muchas veces se cree que con obras de infraestructura se soluciona, pero sin docente, sin personal auxiliar, sin servicios, es imposible garantizar educación y dar igualdad o equidad en la educación de estos chicos. Entonces, mucha de esta gente, ¿qué termina haciendo? Se termina yendo a zonas más pobladas para garantizarle justamente a los hijos una educación más equitativa, ¿no? Raúl, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Te mandamos un abrazo. ¿Ahora dónde estás? ¿Ahí en la escuela? No, estoy justamente en un conversatorio que tenemos acá en WPC, en Cruz del Eje, por el Día Internacional de la Mujer, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y, bueno, hemos tenido toda una actividad hoy porque ha estado el gobernador en Cruz del Eje y, bueno, estamos en medio de todo un conflicto salarial con la provincia porque entendemos, según nuestra postura y de la mayoría de los docentes, que el ofrecimiento que ha hecho la provincia realmente no garantiza nada porque, yo te digo así sintéticamente, en los últimos 10 años el salario de todos los trabajadores del país ha perdido un 35, un 40% de su poder de compra. Entonces, ya creer que porque nos ofrecen una garantía, una cláusula de garantía sobre la inflación, seguimos en el mismo estado, bajo prácticamente de la canasta familiar. De forma simple, no te estamos viendo, te escuchamos, pero no te vemos, hemos perdido la señal. Te agradecemos un montón, gracias por tu tiempo. Igualmente, igualmente. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.